¡Continuamos! Después de la increíble presentación Recordamos esto es GAMETRON 2021 patrocinado por TELCOM Co-patrocinado Mark Ideas Diario El País y Mola Altara Recuerden siempre utilizar sus fotografías Hashtag TELCOM GAMETRON 2021 En el escenario tenemos a dos de los con trincantes pases pa' menos con una trayectoria exagerada Saludos a Chan y saludos a Fede Fernando ya se acaban los saludos señor tenemos en el escenario a dos de las mejores personalidades aquí en Honduras ambos han viajado a Guatemala creo que es Salvador no estoy seguro a alguien me llena con la info han competido con personas de otros países representan siempre en alto nivel son considerados de los ocho mejores cierto y ambos son una feria de proyectiles señores quítenles el botón B del control honestamente si le quitan ese botón realmente los personajes le dificultaría bastante pero si es cierto tenemos a Milo tenemos a Chan ambos utilizando personajes que se enfocan bastante en lo que son los proyectiles bastante en el meta el neutral incluso el juego de punish es bastante pesado cae bastante en los proyectiles y señores estos son los últimos dos para clasificar a las semifinales los juegos de la bracket de repechaje siguen jugándose pero estos son los dos que no han perdido y se han encontrado aquí en los cuartos de finales y venimos a Town & City hablando de esa manera tristemente también se tienen que enfrentar del mismo equipo ambos de estos jugadores son de parte de Legacy uno de los mejores o como tú dijiste también uno de los más spameros que utilizan bastante el botón B pero es triste ver el mismo equipo enfrentándose uno al otro pero es la triste realidad a estas alturas son los mejores top 32 jugadores y ya estamos cerca de top 8 entonces eso es casi inevitable es lo que te digo ya estamos en las últimas y aquí en las últimas te encontras con tus aleros te encontras con tu equipo si los dos tienen el nivel pero bueno vienen los proyectiles y hay bastante daño encima de Milo quien esta vez Milo está utilizando a Tully icónico es el único personaje que le vemos y vemos a Shang quien si tiene un poco de variedad pero tiene el respeto de sacar a su mejor personaje que es Richter eso sí en este caso creo que encima no me equivoco este personaje que se llama Simon es el... yo digo que este personaje es el óptimo para... para Shang para contrarrestar también la lluvia de proyectiles que tiene Tully 120% 134% bastante damage cae el golpe Shang lo manda a volar Milo que está de regreso en la plataforma 150% encima viene el grab back throw recuperar tiene que tener bastante cuidado porque ahorita que me acuerdo Tully el back throw tiene bastante knockback tiene bastante potencial para matar pero otra cosa que tiene ventajas Simon el personaje de... de Shang es que tiene bastante rango los steals los smash attacks son bien pesados y el rango también es muchísimo más creo que hasta el doble el rango que tiene Tully ambos no han perdido el stock pero Juan no estoy diciendo eso Milo se arrebata con un forwarder para acabar con la primera stock de Shang si no me equivoco ahorita se va la de Milo casi por poco por poco conectaba ese down smash lo estuvo cargando bastante pero lo soltó un poquito muy antes dicen que Milo se tomó algunos medicamentos auto recetados para el enfoque para la concentración porque míralo como lo tiene está aprovechando los últimos de ese stock para poderle recibir bastante damage a Shang este juego es de cualquiera los dos y excelente combo con el agua bendita y el off match fueron suficientes para deshacerse de la tercera stock en este caso la primera de parte de Shang seguimos ahora con el enfrentamiento y vamos duro con toda la stock segunda para cada uno de ellos 61% 53% y vemos cómo avanza Shang 85% pero viene y lo agarra con otro off cae dentro del stage y lo quiere perseguir viene el boomerang el recovery de regreso con la cuerda para aflarte tranquilo y estamos con un otro regresamos otra vez al neutro de parte de los dos jugadores vamos excelente parry suficiente para mandarlo off stage vamos a ver si puede tomar esta stock excelente y se va con el forward heal excelente trabajo de parte de milo logra acrebatarle el stock con estas bombas y es una de las pocas veces que miro a milo irse afuera a buscar una manera de detener cómo se regrese fue muy buena opción muy buena opción de parte de milo muy buen muy buen snipe con esa bomba suficiente para sacarlo un poquito off stage y lo suficiente para alejarse del edge y castigarlo pero en este caso vemos volvemos uno a uno Can logra tomar la segunda stock volviendo ambos jugadores al neutral con poco porcentaje con lo mismo a ver con quien toma este este juego esta vez miro como milo está jugando un poquito diferente más agresivo del usual y parece que le está funcionando tiene un buen uso y bueno chance de un problema varias situaciones por esos tipos de mix ups pero ahorita vamos a ver si se ha acostumbrado o no viene el opi 67% tuning con un poquito de problemas milo con ese link que quiere regresar al edge buena flecha el option que conecta luego le hace un minicombo 42% pero no es suficiente sigue la ventaja ese evento estuvo bastante cerca pero no va a tener bastante daño a Tunic en ese instante con varios proyectiles manteniendo su distancia no logró punishar ese grudge no sé por qué su razón es el draft lamentablemente no pudo conectar el agua bendita a meter el edge ambos jugadores pudo tener el neutral y estamos viendo bastante agresividad esto es para cualquiera 2.40 segundos son los que quedan en este último juego este es el primer juego perdón las ultimas fucks para el primer juego bastante damage viene el forward shield se va a regresar dentro del stage el hook para hacer el feather lo agarra el agua bendita y otra vez de nuevo conecta no es suficiente con el DI de milo todavía sigue el boomerang que lo agarra está en las ultimas o no puede conectar este boomerang la bomba en mano va la persecución y quiere resistir el lucho pero chan ya quiere acabar con esto agua bendita la orilla no puede servir el normal no puede ser un leder finalmente 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 logra conectar lo que chan ya rato quería hacer porque el primer cerro que hizo que fue exactamente lo mismo lo salvó a tunlink la bomba la bomba la explotó justo después de haber conectado el forward shield que buena buena de parte de sang agua bendita lo controla para poderla acabar con el látigo power air para poder acabar con él exacto eso es algo que le costó muchísimo a chan al principio honestamente iba a ser una lástima si en este caso milo hubiese tomado el set pero en este caso persistió trató de volver a hacer el set up y esta vez si si le dio resultados honestamente yo me sorprendí yo estaba preparado para que este juego terminara la primera pero esa bomba justo esa bomba lo salvó y ahora vamos avanzando al segundo juego seguimos con el mejor de dos el mejor de tres cuando pasamos a las semifinales te vienen los mejores de cinco best of five ahí gana el bueno ahí gana el que es bueno durante un juego largo ya en el mejor de cinco ya cada jugador tiene una oportunidad más para ver quién realmente o sea van a tener más tiempo que poder jugar ya no es el mejor de tres ahora aunque gane dos veces seguidas siempre tienes que ganar una tercera así que el oponente puede tener un poquito más de tiempo para poder pensar adaptarse tal vez no termina de juego tan temprano avanzamos señores al game número dos tenemos a dos caras del legacy smash team encima del escenario podemos ver la linda camiseta color azul recientemente el cambio de logo espera en la nueva cami ruge el león es la nueva mascota del logo de legacy verdad el león el león la nueva mascota ya no es ya no es ahora el león es más agresivo antes era era alguien de sí sí pero ahora es licenciado ya no es señores vamos ahora al enfrentamiento segundo game volvemos al mapa town and city eso es del juego animal crossing favorito bonito y como es sábado creo que dentro de unas horas vamos a poder ver a kk rule cantando acá exacto una de las mejores canciones de este stage realmente me gustan no sé si ya te has fijado pero casi la mayoría han jugado en las mismas stages que son pokemon stadium y town and city y smashfield yo creo que es que ellos se acostumbran a jugar en estos mapas porque fácilmente pueden escoger yochis island o pueden escoger pokemon unova si no me equivoco creo que es calos calos y no lo hemos visto creo que si no me equivoco creo que también está otra serie de los juegos de Kirby que es fountain and stream honestamente es como battlefield pero la diferencia es como esta que las plataformas la dirección del forwarder que acaba de hacer Chang en este caso está viendo está viendo ñicos a lo que es Milo con Toonling o sea a pesar de que Chang no tiene muy buena movilidad con con Simon pero logra adaptarse bien logra siempre mantener su distancia siempre veo que está forzando Toonling a Milo a guardar su distancia trata de mantenerlo lo más lejos que pueda porque de igual manera los proyectiles de Simon son cuestiones de posicionarlos bien Aventamos y le dice take this suy de nuevo Richter pero el DI de Milo este es en alto nivel pero no llega a la bomba que va a flotar no explota tiempo muy tarde demasiado temprano sacó la bomba no lo pudo salvar entendimos entendimos el setup que quiso armar Milo ahí pero lamentablemente no le dio resultado vamos ahora al último stock de Milo parece que eso está a favor de Chang Chang ha leído las jugadas de Milo este enfrentamiento como te digo es de cualquiera de los dos cae la plataforma la plataforma que se iba cabe ahí se va el stock estaba en porcentaje pero aún así que mala suerte de parte de Sean pero además es que suerte de Milo que pudo hacer eso o sea generalmente con el knockmack no moría pero tristemente cayó una plataforma que ya estaba a punto de salirse del stage y con eso bastó para tomarle las stocks así que volvemos al neutral entre estos dos jugadores en este caso Sean siendo un poquito más agresivo con Simon posicionando bastantes proyectiles teniendo siempre al edge a Milo como siempre aquí estamos viendo Sean con bastante agresividad girando el hacha 121% encima de Milo que parece que esto puede ser todo para él se va a ir para los losers va a dejar en la semifinals a Sean podría ser o no el buen parry viene el dash attack pero hay un stock de diferencia Milo tiene que jugar con toda la intensidad del mundo poderle bajar el daño poco a poco y acabar rápido con el stock pero Sean no se rinde y vienen esos backers backers forwarders le tiene Milo viene el OPI fue suficiente con ese OPI para llevarse el juego en este caso Sean es el campeón de este juego vamos ahora pasa a las semifinals winner semifinals con Yuka Ed DKM y el siguiente es Sean y señores vamos a pasar al top 8 en cuanto se terminen los enfrentamientos de esta última faceta vamos esto yo